Hola que tal mi gente de YouTube, sean bienvenidos nuevamente a un video mas del canal Mi gente en esta ocasión ustedes vieron en un video En donde el esposo de Amelia Alcantra le da una de las saladitas Ya el que es dominicano me entiende lo que una saladita Claro, ya ustedes vieron que paso en el video Al ver algo así, yo se que ustedes mismos se indignarían Yo tambien me indignaría, aunque Amelia es una persona que ha tenido muchisimo conflicto en las redes sociales Y quizá dos o tres personas no apoyen lo de ella Pero ustedes saben que cuando se trata de tema De que tenga que ver con esos tipos de inconvenientes que ella tuvo Hay muchas cosas, hay muchas cosas por letras Entonces yo veo aquí que Santiago Matías pone en un post Que ya ese post me imagino que ya no está En donde dice lo siguiente Amelia Alcantra, es mi niña linda, sin filtro radio show Perdóname si hago esto en contra de tu voluntad Pero no voy a permitir que nadie te haga daño Siento una gran impotencia No me perdonaría que seas unas más en la lista de mujeres muertas a mano de su pareja Te agredió en público No quiero imaginarme en la casa Estas palabras de Santiago Matías a mi también me dieron que pensar Que fácilmente hay algo detrás de eso Sea cual sea la razón por la cual el haya hecho Yo se que hay algo más detrás de cámara Pero cualquier persona que ve eso Dice que él no tiene la razón realmente Porque hay que ver el trasfondo de la cosa Pero también Eso de que está agalleteando gente ¿Me entiendes? Y más en público Más en público Eso tiene que ser muy, pero muy, pero muy Muy sobrepasado lo que ella haya hecho Aunque no está bien Pero algo tiene que pasar Algo tiene que pasar Hay algo más que Santiago Matías publicó En su cuenta de Instagram No sé si está Yo hice la captura de una vez Y fue él en donde él dice Pone este post que dice Amelia, que Dios te acompañe Pero abajo dice No me meto en pleito de mario y mujer Que quede en evidencia que la apoyé Un abrazo De seguro él no se quiere meter en eso Porque posiblemente Ustedes saben que Hay parejas que están peleando Hoy tú te metes Te encharca Cualquier cosita Pim pam, pum, pam, pam, pam Te metiste y al final ellos quedan normal Vuelven para atrás Y comienzan con su Con su vainita de nuevo Su relación de nuevo Y ahí Queda tú encharcado Queda enemigo de la persona Que cuando ella ve Aparte de tus enemigos Esa persona Te pone enemigo de otros más Y te encharca Yo sé que por ahí vienen Dos, tres cositas más Que Amelia tiene que hablar Sobre el tema Que qué pasó ¿Por qué? ¿Por qué? Vemos un video donde ella dice Que ella apoya a su esposo Que apoya a su marido En todo lo que tenga que ver Pero eso está raro A mí me gustaría saber Qué tú piensas de eso Que me lo dejes en los comentarios Porque yo en verdad No apoyo esa parte No apoyo esa parte Me gustaría saber Qué tú piensas de eso Si tú apoyas al hombre Si apoya a Amelia Si tú tienes alguna razón Por la cual tú crees Que el hombre Le haya hecho eso Me lo dejas saber Aquí en los comentarios Recuerda seguirme En mis redes sociales Como Facebook e Instagram Arroba Alfonso el Príncipe Ahí debajo se la voy a dejar Para que estén atentos De cada uno de los videos Que yo suba Mi gente Esto es Alfonso el Príncipe Nos vemos hasta la próxima Y bye Chao Chau 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 Chau